Sobre mi salud, gloria al Señor, cada quien tiene una forma de cómo es procesado, quizás con lo que tú te matas yo estoy en un resort, pero posiblemente con lo que yo me muero, entonces tú estás relajado y tú dices yo no entiendo por qué ella está preocupada, porque eso no es nada, todo va a depender del calibre y el proceso que cada cual esté viviendo. Yo voy a hablar un poco según el Espíritu Santo me permita y me permita hablar del testimonio, yo sé que a alguien Dios hoy va a ministrar, diga conmigo Dios va a hablar, conmigo Dios va a hablar. Quiero invitarte al libro de los Salmos 118, todavía te siento romántica y me preocupas, poderoso es el nombre de Jesús, poderoso es el nombre del Señor, testificando también nos prendemos. Salmos, su capítulo 118, versículo 17, si usted lo tiene dígame amén, Salmos 118, versículo 17, gloria sea el nombre de Jesús por siempre, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dígame amén, dice de la siguiente manera, poderoso es el nombre de Jesús, 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 2, poderoso es el nombre del Señor, libro de Daniel, su capítulo 4, versículo 2, poderoso Jesús, maravilloso es tu nombre Señor, en esta tarde te adoramos y vamos a fluir en la libertad de tu Espíritu, vamos a fluir en el mover de tu Espíritu. Señor, porque hemos comprendido que cuando tú envías tu respalda, yo sé que hay un mover del Espíritu, y hay un rompimiento en el nombre de Jesús, Daniel capítulo 4, versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, eterno Dios y Padre que habita en las alturas de los cielos. Tú eres Dios Todopoderoso, Dios Sacrosanto, Dios Fidedigno, Dios Temible, Dios que levanta del polvo, Dios que resucita muerto, Dios que devuelve la vida. Señor, en esta tarde el crédito, la gloria, la pleites y el honor, la admiración y la adoración, tiene que ser despiada tu única presencia. Señor, en esta hora estoy parada en tu nombre, en este lugar, este es tu escenario, y no es la excepción de que las vidas sean marcadas, Señor, en este momento. Tu palabra va a fluir con poder, los corazones van a ser impactados a través de tu palabra, tu Espíritu Santo va a romper cadenas, enfermedades van a abandonar los cuerpos, Espíritu Santo, Espíritu Santo van a tener que salir corriendo, ahora en el nombre de Jesús, me levanta en contra de toda apatía, Espíritu de este polvo, te ato, te reprendo, te envío al abismo, en el nombre de Jesús. Siéntese, siento una unción violenta hoy, me gusta cuando siento esa unción violenta, yo voy a predicar de aquí abajo, poderoso es el nombre del Señor. Y en la parte de mi testimonio voy a testificar con el tema, o le crees a Dios o te mueres, dile a alguien, o le crees o te mueres. Este es un asunto de vida a muerte, este es un asunto de vida a muerte, estamos en un congreso, el cual contrarresta mucho, porque estamos hablando de mujeres 4x4, mujeres que están dimensionadas y preparadas no solamente para andar en autopista, sino que también están capacitadas para andar con carreteras, con hoyos, dile a alguien, conmigo está hablando Dios hoy. O le crees a Dios o te mueres. Le preguntaba al ministro, bajo qué testimonio vamos a fluir, porque la vida del creyente en sí toda es un testimonio. Todo el que está aquí de una manera u otra, tiene algo impresionante que testificar o que lo trajo a Cristo. Pero en esta tarde Él me especificaba y me decía, quiero que hable específicamente sobre tu salud. En el año 2010 fui procesada de una manera bien fuerte. En el año 2010, después que Dios me da la oportunidad de tener mis dos hijos, después que el médico dijo que era imposible de que yo pudiese tener hijos por una cantidad de complicaciones. Diga conmigo, pero no importa lo que diga el médico, él tiene que justificar su título. Y el médico, después de que estuve con mis hijos, yo comencé a presentar una serie de situaciones. Entonces, dentro de esa serie de situaciones, fue después que me prepararon ya para no tener más hijos. Porque por recomendaciones médicas, la doctora me dijo, yo te recomiendo por motivo a lo que tú has vivido. Que en mi primer parto, duré tres meses ingresada después que di a luz mi primer hijo. En el segundo, fue un proceso fuerte. La doctora me recomienda y me dice, yo te recomiendo que te prepares y que no pare más. Pero antes de que la doctora me diera esa recomendación, Dios había levantado a una profeta desde antes de yo casarme. Y me decía, Marilis Ferreira, tú solamente parirás dos hijos. Ella no me dijo que eran gemelos, ella no me dijo cómo venían, no me dijo que eran varón, que eran hembra. Ella me dijo, en tu vientre, solamente hay dos hijos. De manera que si yo no me hubiese preparado, yo estoy segura por las palabras de una profeta, que yo no iba a parir más. Pero hay momentos que tú tienes que cumplir con los reglamentos de la tierra, para entonces poder militar en los cielos. Porque si yo no me someto a las leyes terrenales, tampoco puedo administrar con autoridad lo que se mueve en el espíritu. Me acuerdo que para ese tiempo, presenté un proceso de un sangrado incensable. Siempre uno busca recomendaciones de las personas mayores, que ya han parido, que ya se han preparado, que ya saben todo eso. Y alguien me dice, no, después que una mujer se prepara, se presenta en ese tipo de situación. Pero en la delante eso se va a resolver. La situación se extendió prácticamente a un año. Y yo lo tomaba como normal. Yo iba al médico, me chequeaba, me hacía muchísimos procedimientos. Me ponían tratamiento, pero nunca me alertaron que estaba en la antesala de un cáncer. Nunca me dijeron que el proceso iba más allá. Y a veces hay cosas que tú prefieres no saberlas, porque cuando tú las sabes, tú te aceleras. Yo me acuerdo que estando en la universidad, un día voy a tomar una clase y me quedo parada. Mi maestra me dice, ¿por qué no te sientas? Me acerco a ella y digo, tengo una condición, la cual ni tan siquiera puedo sentarme. Mi rostro se comenzó a poner blanco, pálido. Yo comencé a cambiar de color, pero yo entendía que era algo normal. Pero ese día, ella me dice, tienes que ir a un médico aquí a Santo Domingo, porque las cosas no pueden continuar así. Porque estoy resumiendo y no te estoy dando con todos los detalles. ¿Qué aconteció? Porque hay criterios médicos que hay que saber manejar. Y hay cosas que hay que guardar por reverencia y por respeto. Como están las redes sociales, a veces agarran un pedacito de tu mensaje y te hacen un lío. El plan es que usted se ha edificado con el testimonio y que usted entienda que Cristo sana. No tenemos interés de por tirar por el piso ningún médico, ninguna profesión. Con eso no ganamos nada. Porque como no estamos buscando ranking, sino que el cielo se ha glorificado. Por eso hay que ser sabio a la hora de testificar. Ella me dice, tienes que ir a un médico en Santo Domingo. Cuando yo vengo a Santo Domingo, vengo con toda mi analística, el Instituto Berkansen. Cuando el médico ve mi analística, después de varias biopsias, después de varios estudios, que supuestamente con un congelado, supuestamente con unos procedimientos que la doctora dijo que me hacía, todo se iba a resolver. Pero yo estaba como la mujer de Marco V, que las cosas me iban mucho peor. Pero seguía creyendo por encima. Y me acuerdo que cuando yo llegué, que el médico ve toda la analística, él me dice, ¿qué te han hecho? Le dije, me han medicado. Pero la doctora dice que con un congelado, y si eso, entonces no resulta. Ella me hace una extirpación de útero y todas las cosas siguen normal. Él me dice, ¿ya te explicó la magnitud que tú estás presentando? Él comenzó a hablarme de sus criterios médicos. Le dije, bueno, ya me dijo que a lo primero que salió fue una displasia con antipia, de tal grado, pero yo no comprendo eso. Me dice, yo te voy a hablar claro. Prácticamente tú tienes un cáncer y tienes que entrar a un procedimiento. De quimioterapia lo más rápido posible. Así que tú tienes seguro. Para ese tiempo yo no tenía seguro. Me dijo, vas a necesitar dinero para comenzar a darte 23 quimios para iniciar el procedimiento. Yo me acuerdo que ese día, cuando yo salí de ese lugar, que me dieron el presupuesto de dinero, más hablarme de quimio, yo sentía que mi mundo se me venía encima. Porque somos cristianos, pero no dejamos de ser humanos. Y es donde yo quiero que tú entiendas. Porque hay gente que habla de una fe. Que ellos no saben manejar. Fe no es la existencia de que no hay problema. La fe es que tú sabes que el problema está, pero que Dios lo va a resolver. Si usted no tiene fe, que Dios la va a sanar de la diabetes, no suelta la pastilla. Si usted no tiene fe, que Dios la va a sanar de la presión arterial. Tómese su patilla cada mañana. Que la fe no inventa. Yo llegué y cuando llegué a casa, conversé con mi esposo lo que estaba aconteciendo. Me acuerdo que después de la primera biopsia que me hace, él me dice, tiene tus papeles, pero nosotros no trabajamos con documentos de otros centros. Tienes que hacértela aquí para comenzar a evaluar y saber realmente hasta la magnitud donde está. Según dicen tus documentos, tú tienes que entrar allá a quimio, pero nosotros vamos a hacerte el procedimiento otra vez. Las mujeres saben, yo no sé si usted, pero cuando se trata de ginecólogo y se trata de biopsia y se trata de papá Nicolás, uno se pone tenso, si uno se pone tenso y no te haga que tú te pones nerviosa también. Cuando él me dice, tenemos que comenzar a proceder, yo procedo desde cero, porque hay cosas en nuestras vidas que Dios la va a comenzar desde cero, otra vez hasta llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. Comienzo a hacerme los análisis, me hacen, me toman la muestra para la segunda biopsia, me dicen, en 15 días ven y retírala. Cuando yo voy en 15 días, le tengo noticias, mis análisis, si habían desaparecido, no aparecía mi muestra médica, no había forma de evaluar. Y digo, doctor, ¿y en este caso qué podemos hacer? Él me dice, hay que volverte a repetir la biopsia. Y acá hay gente que está repitiendo exámenes de la vida, porque en el primero no entendieron las explicaciones. Y Dios hoy, si te lo tiene que repetir, yo siento a Dios aquí. Si Dios tiene que repetirte el examen, dile, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Cuando me dicen a la tercera, yo dije, Señor, pero ¿y qué es esto? En la tercera, yo tenía que ir a predicar al sur profundo. Y él me dice, en 15 días, no puedes dejar de venir a buscar esos resultados, porque ya tú para este tiempo deberías estar en el proceso de quimio. Yo me digo por dentro de mí, si yo me iba a morir en el principio, no va a decir que en 15 días me voy a morir ahora. Acá hay gente que le está cogiendo demasiada presión a su realidad. Yo te voy a decir una cosa, tú no te mueres cuando el diablo quiera. El diablo puede decir lo que quiera, pero el propósito de Dios no se muere así. Le dije, doctor, con todo el respeto que usted se merece, yo no puedo venir en 15 días. Es el problema de los pacientes que quieren hacer la cosa como quieren. Y a mí se me metió algo de Dios porque no puede ser de otro. Y yo le dije, oye, lo que voy a decir a usted, yo vine y me hice dos biopsias. La primera a usted no le gustó, la segunda se perdió y en la tercera yo no puedo volver ahora. Voy a predicar. Y como esa gente no llaman a nadie, le dije, cuando yo venga allá para acá con la victoria, que me digan lo que hayan. Y yo me fui, prediqué en Baní, prediqué una campaña tremenda. De ahí fue llegar a Neiva, toda esa zona. Y comencé a predicar, duré como unos 18 días. Yo me acuerdo que cuando volví, que iba a buscar mi resultado, venía con una muchacha y con mis bultos. Cuando las pacientes me vieron, me decían, te van a internar hoy, te van a operar hoy, te van a ver quimio hoy. Yo dije, vine a buscar mi resultado. Y tienen que salir limpio de este lugar. Tienen que salir limpio. Todo tiene que salir negativo. Cuando espero hasta que salga mi resultado, te tengo la noticia que había gente más emergente que yo. Hay un momento determinado que te toca a ti, pero tú tienes que cederle el trono a otro. Dile a alguien, yo sé cuando a mí me toca, pero yo sé cuando tengo que cederle la oportunidad. Hay mucha gente que no le ceden el espacio a nadie. Y tú tienes llave para que otro entre. Dile a alguien, si yo tengo llave y tengo otra puerta, entra, sobra. Dios mío, yo te estoy hablando en el espíritu. Dile a alguien, yo sé que me toca a mí, pero yo sé que tú no tienes oportunidad de entrar. Y yo sé que yo puedo volver otra vez. Así que vamos, entra, vamos, entra. Dile a alguien, te estoy arrempujando. Para que tú entres, sobia, te estoy arrempujando, soiva. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando voy a buscar los resultados, me toca un R1. Me toca todo ese grupo de aprendiz. ¿Usted ha tratado con un R1? No hay una cosa más terrible que un medio médico agentado. ¿Qué es lo que está diciendo esa predicadora? No hay gente más comparado que la gente que tiene dos cuatrimetres en una universidad. Después que usted termine, usted no quiere ni que le hablen de eso. Pero yo sé que cuando alguien comienza una carrera nueva, porque no te habla de otra cosa, te da la ata con la materia, que ya tú sabes lo que son. Así son los R1. Hay gente en el ministerio y en la iglesia que tienen que entender que son R1. Los R1. Dios mío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sovia! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dile, tú vas a, pero no ha llegado. Los rangos se repatan. ¡Sovia! Dios. a mi un R1 me tuvo al matar parte de mi testimonio de salud la presión se me descontroló de una manera tal que manejaba una presión silenciosa que podía tener la presión que en 190 y pico y ni tan siquiera cuenta me daba porque lo único que sentía era un leve dolor de estómago y un día en medio de eso estoy en el testimonio yo me acuerdo que terminé de lavar y sentía como unos mareos le dije a mi esposo me siento rara cuando él me lleva al médico en la emergencia había un R1 y cuando estaba ahí él vino y me dio una pastilla entera debajo de la lengua entera cuando él me la ve entera yo me puse blanca como un papel me dice mi esposo porque yo perdí el conocimiento viene el R1 y busca entonces una inyección me la pone entera ya yo comencé a colapsar entré con un paro en medio de una emergencia y cuando estoy en el paro él está dando vueltas con una jeringuilla me comienza a puñar por todos lados cuando estamos cerca de la casa nada más se escuchó un haig mataron a Amaril y en la clínica de la esquina el diablo está diciendo que tú estás muerta dile al diablo yo no estoy enterrada yo no estoy sepultada yo lo que estoy es sembrada y lo que se siembra se nace está mi esposo está mi pastor me están poniendo oxígeno me están poniendo de todo y de momento yo no sé de dónde es tan rápido llegó el cardiólogo como a las 3 de la mañana y cuando el cardiólogo llega le pregunta a la emergencia ¿qué fue lo que le diste? óyeme bien Dios le va a preguntar al diablo ¿qué fue lo que le diste? ¿con qué permiso? ¿con qué autorización? y él le dice yo le puse una pastilla entera debajo de la lengua y él le dijo ah pero tú eres el mejor médico y después que le inyecté yo no sé qué porque el diablo se toma tributo que el cielo no le da y cuando él me ve así le dice a mi esposo y a mi pastor solamente le doy una recomendación que oren y en ese momento de proceso yo entendí que el diablo está haciendo todo lo posible no por explotarte el corazón sino por sacarte de la línea de combate pero el diablo tiene que estar claro ¿quién lo hizo? un inexperto ¿por qué hay tanta gente muriendo en la iglesia? ¿por qué hay R1 que quieren operar como profesionales? ¿por qué hay tanta gente en decadencia espiritual? porque no entienden que para pasar al próximo nivel tiene que ser procesado pero hay gente que no quiere aprender de lo que saben porque ya dos gentes se le fueron para el piso y porque ya tienen tres o cuatro actividades eso no te hace a ti de que tú seas unión no profesional todavía sigue siendo R1 pero donde entro y continúo es que cuando voy a buscar mi tercera biopsia ya los resultados que están ellos ahí llega ese grupo de aprendiz donde quieren practicar contigo dile al diablo tú te equivocaste que yo no soy tu zamba todo el que tiene un derecho tiene un deber y usted tiene que estar claro con eso cuando de momento me van a poner la camilla que me van a examinar yo digo todos los que ustedes necesiten saber sobre mí ya está en el documento no está en mi cuerpo es una negación cuando el doctor toma los resultados me dice impresionante señora Ferreira ya usted no queda nada dentro de su cuerpo hoy se para un R1 y dice doctor no podemos sostener que las células se vuelven a reproducir mira hijo del otro como tú me vas a decir a mí que después que Dios me sanó yo le voy a coger querella al diablo Dios mío oye que todavía me queda tú sabes que hay gente que está cogiendo esa querella que los resultados dicen que no tienen nada pero ellos siguen sintiendo en su cuerpo dile a tu cuerpo lo que tenías que den el papel yo puedo testificar que a mí Dios me sanó yo no fui la próxima candidata por cáncer ni tampoco lo seré moriré de cualquier otra cosa menos de cáncer yo no tengo herencias malditas yo lo voy a repetir lo que dice Corintios 5 17 yo tengo muchos familiares que han muerto de cáncer pero se lo voy a repetir digo esto siempre si mi mamá no tiene una herencia para dejarme si mi mamá no tiene el par de tierritas si mi mamá no tiene algo bueno que dejarme que a mí tampoco me deje enfermedad yo no tengo herencias malditas no la tengo pero y que es eso de que es mi enfermedad y esa propiedad no porque yo sufro sufro el diablo Isaías 53 me dice por su llaga yo fui la palabra fui pertenece a un pasado lo que significa que la enfermedad no se había generado y Dios tenía salud en gaveta el señor dijo venga en esa cápsula de salud para Maril y Ferreira y como que le reúno Miguel dijo perdón Miguel dijo Miguel espérate a Maril y en ningún lado te enfermas y el señor le dice espérate Miguel guarda la salud en gaveta que esa mujer te acelere en la tierra no le puedes salir con un diagnóstico raro ahora aquel gente que tiene que acelerarse en el espíritu y desvincularse de toda etiqueta que el diablo no haya donde poner dile conmigo te equivocaste a mi no me está diagnóstico conmigo si que no el salmista dijo viviré viviré y no moriré y voy a contar lo que Dios ha hecho conmigo sus planes son de bien y no son de mal tú no estás aquí para estarle dando crédito a la enfermedad la contamos para que la gente sepa que Dios lo hace diga conmigo es necesario que yo testifique que yo cuente que yo hable lo que Dios ha hecho conmigo este evangelio va a ser predicado por dos clases de testimonio lo que Dios hace contigo y lo que tú haces por las almas yo quiero que tú entiendas eso hay gente que no tienen ni supuestamente que contar oye lo que te voy a decir tienes que publicar lo que Dios ha hecho contigo en grandes asambleas oye donde quieras que tú vayas tiene el diablo me quería matar pero Cristo me dio vida aquí hay mujeres con testimonios impresionantes cosas que decir que levantan a otra a veces hasta que tu cuerpo no se convierte en el mensaje el mensaje no sirve y aquí hay gente que Dios la ha tomado para que su cuerpo sea la plataforma de la gloria que se va a manifestar pero la gloria se manifiesta a través del proceso tienes que pararte y decirle si yo no había creído a Dios yo me muero el salmista dijo yo sabía que yo iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes yo no voy a ver la bondad de los cielos lo que me van a dar que me lo ven aquí para que usted quiere más cosas en el cielo en el cielo yo no necesito nada el salmista entendía a través de la palabra que cuando Dios hace algo Dios lo hace completo no le esté cogiendo ni que se cuela al diablo ni que también me esperaron pero como que yo siento lo único que tú sientes es sanidad lo único que tú sientes es liberación te voy a repetir esta palabra si yo no le lloré a una herida ¿por qué le tengo que estar llorando a una cicatriz? quizás usted no ha vivido una cirugía o posiblemente nunca le han dejado una piel abierta la pastora Sidelina sabe lo que es eso yo sé lo que se llama que te abran una cicatriz y que luego ella entonces se infecte y tengan que agarrar una heringuilla y comenzarla a fusionar para que saque toda la infección yo sé lo que es que agarren una tijera tú con una herida con sangre muerta y te la comiencen a cortar y que te digan no se va a cerrar porque la carne no te llega y en medio de ese proceso tú saber que no te mueres en una cama en un hospital y tú sigas diciendo Dios me levantará de esta cama para testificar que Dios hace cosas extraordinarias es impresionante ver gente que está llorando porque se le arrancó una uña usted sabe lo que se llama ser procesado con salvo usted sabe lo que un médico le diga a usted que prepare el ataúd de su hijo porque nació con ocho meses y no va a sobrevivir usted sabe lo que un médico le diga a usted yo digo que los médicos a veces se dejan usar yo no tengo nada personal con ellos pero ahí se mueve algo raro si todo el que es natural discúlpame a los médicos porque no estoy direccionada en sí en el médico que sea creyente que me imagino que tiene que ser diferente pero ahí te saca con una situación que si tú no estás bien para ti te mata la presión y no te mata la enfermedad yo no estoy hablando con personas que le han dicho que te subió la presión a 130 yo estoy hablando con gente que el médico no ha tenido criterio y le ha dicho a mi hermano usted lo que tiene es SIDA yo no sé si a usted pero a mí me han cambiado diagnóstico cuando a mí me iban a en el proceso de hacerme cirugía que me hicieron la analítica ¿sabe qué aconteció? que me cambiaron la análisis y en mi análisis salió ahora yo tengo VIH dile al diablo pero tú si eres Lucía yo estoy hablando con gente que le van a cambiar los papeles y ellos lo van a tomar como bueno y válido ahí es donde se levanta una mujer todoterreno y va a revisar los documentos y dile al diablo ahí no está mi nombre tampoco está mi apellido si tú no le crees a Dios en este proceso que tú estás viviendo te va a llevar mal hay procesos que llegan a nuestra vida para sacar la hebrea que tenemos por dentro hay procesos que llegan a nuestra vida como un viento unacanado para que tú sepas de qué material está hecho hay procesos que te van a sacudir pero si de algo tú estás segura es que la boca no se va a hundir porque Jesús está en ella dile al diablo vengo como los astres en diciembre yo no cojo corte yo no cojo anuncio yo no cojo batalla yo solamente cojo lo que el ciudad lo direccionó para mí las próximas mujeres que van a revolucionar los altares están aquí en este día porque aquí están Emma Sobia aquí están las mujeres 4x4 aquí están las mujeres que en la barca no se le parte encima aquí están las mujeres que el proceso no la mató y si el Nilo no te mató te va a matar esta situación dile al diablo vete yo no muero porque yo he pasado un proceso más fuerte que este y estoy de pie armada y peligrosa Pacheco soltaba una palabra impresionante el tiempito que le escuché y él decía no le llore al proceso del pasado y es verdad ya pasó y hay gente que está buscando en el reportario lo que pasa que a mí me hicieron que a mí me dijeron que yo viví pero ya usted lo vivió eso no se cuenta prepárate para tu nueva temporada que hay una nueva oportunidad de Dios que hoy se abraza sobre tu vida yo sé yo sé y me curro que yo puedo lidiar con otro tipo de proceso por el cáncer por el cáncer no es loco de querer volver para este cuerpo para este cuerpo no si el señor le dice te voy a mandar para que la prueba le dice mira yo le paso el examen yo soy lesionero esa mujer es loca y me sacó a pedra de dentro de su cuerpo para ahí yo no voy tienes que llegar a una dimensión de guerra en tu interior que todo lo que venga que no sea de Dios tú tenga un sensor espiritual que tú digas no es de Dios y yo lo recibo sé que eso choca la teoría de mucha gente porque ahora estamos lidiando con mucha gente teóloga que todo lo va llevando como que yo no lo recibo no yo no voy a recibir porque la vida me dice a mí que los planes que Dios tiene para mí son planes de bien y no de mal por tanto el mal que se lo lleve el mal dile al diablo en esta vuelta al diablo se lo llevo el diablo en esta vuelta lo que Dios va a hacer conmigo es impresionante en esta vuelta lo que Dios va a hacer con las mujeres de cuatro por cuatro a romper el millero el plan de Dios de meterte a este congreso de loca y loco espiritual porque aquí no hay gente normal es para que tú te acelere miren señores ya no hay tiempo de estar de blandenga en la iglesia ya las mujeres que están dentro de la iglesia se les tiene que meter una chequina por dentro que donde quiera que ustedes tengan espada y que tú digas yo sé usar corona pero también sé mover espadas viviré 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 y contaré lo que Dios ha hecho conmigo es preciso mujer y hombre de Dios que está aquí que te pare con altura y le dé crédito a aquel que te sacó del polvo y del muladar porque para mucha gente con la última mujer que se iban a encontrar de pies en el 2018 era contigo mas sin embargo le saliste al encuentro le saliste de frente dijiste me doblé pero no me partí porque yo no soy de las que se muere yo soy de las que avanzo y me salgo mis propias heridas hay un momento hay un momento en el proceso que tiene que convertirte en tu propia doctora porque ni los R1 van a estar tiene que tener tu botiquín y si no tiene botiquín va a tener que chuparte tu propia sangre porque esto es veneno contra sangre y Dios quiere empoderar mujeres que no den tanta lástima que no estén llamando tanta gente Dios está levantando mujeres que no quieren que les tengan pena Dios está levantando mujeres que aunque tengan el loco rojo le digan al diablo sopa pa 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 y pa 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 sovia que tarabaya avá un solo asón Dios 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 para cambiarte la vestimenta hoy wow yo catarraba y manamas voy a poner la mano sobre tu vientre hay una guerra le doy una orden al líquido amiótico que no tiene derecho a salirse tú no le vas a parir al diablo tú le vas a parir a Dios tiene guerra con la placenta y el Espíritu Santo me dice tienes que aguantar un poco más nada más se catarra has tenido unos sueños terribles y has recibido amenazas en los últimos meses oye lo que te voy a decir el Dios que puso esa criatura en ese vientre es el Dios responsable así te dice el Señor no te va a apartar nada en el nombre de Jesús vivirás y no morirás vivirás y contarás y contarás y contarás y contarás que bueno ha sido Dios para contigo vivirás y no morirás vamos levanta tu mano se catarraba catarraba que va engarraba va se catarraba soña siento a Dios fuerte y hay un movimiento de gloria hay un movimiento de gloria hay un movimiento de gloria hay un movimiento sabarraba papapapapai y me hace evasó siento la mano poderosa de tu padre que lo que el diablo se cree que tú no tienes papá que lo que el diablo se cree que tú no tienes quien te defienda Dios mío siento al gigante siento a Dios que se me está a ti so siento siento levanta tu mano levanta tu mano arriba pausa alguien pendiente que se ha metido una gloria pesada en la casa alguien pendiente que están despertando guerreras aquí alguien pendiente que diga que es la mano de Dios con liberación con liberación saba salobia y van de elevación Dios mío siento que está moviendo espada se metió el fuerte se metió el grande se metió y y y y y y y y ¡Jaleluya! 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 ¡No pierdas la comunión! ¡Jaleluya! Tú no viniste a ser expectante en este lugar Viniste a librar una batalla ¡Jaleluya! Viniste a librar una batalla ¡Jaleluya! Viniste a librar una batalla Todo rudimento tiene que ser roto Toda mentalidad tiene que ser rota Toda mentalidad es lógica No viniste a salir a la avenida ¡Ama su puta valla! ¡No viniste a razonar! Viniste a tener un encuentro con Dios ¡Viniste a tener un encuentro con Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Jaleluya! 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 ¡Cierra tus ojos! ¡Jaleluya! ¡No viniste como espectador de este lugar! ¡Aleluya! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria al Señor! oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, aleluya, te adoramos Señor, 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 yo quiero que sigan adorando, Los intercesores de la casa se activan Los intercesores de la casa Los intercesores de la casa Se activan Los intercesores de la casa 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 Los intercesores de la casa